sean bienvenidos chicos les habla case bueno ya estoy un poco más recuperado del viaje hermano esa escala méxico asesina o sea eran cuatro horas creo dormíamos de forma intermitente pero bueno lo bueno es que ya llegamos bien bueno una actualización rápida en cuanto al vídeo blog creo que lo voy a editar este fin de semana o la otra semana porque grabé harto digo para muchos vídeos y no quiero subirlos parte por parte me gustaría quiero unir todo así que voy a tener que empezar a editar ahí porque igual los archivos son bastante grandes son pesados entonces yo creo que en dos semanas más una semana ya están listos los vídeos y bueno en cuanto al mundial quedé 5-3 para pasar al día 2 era necesario marcarte único en un x2 un 6-2 y bueno me faltó un win nada más pero bueno igual había quedado eliminado no sé si en sexta o séptima ronda pero eso en su momento si estaba súper triggereado no sé si es triggereado pero si estaba decepcionado obviamente ya la segunda vez que estoy en un mundial pero ya después más en frío bueno comparando el score del año pasado el 2015 me marqué un 2-4 en mi primer mundial y ahora me marqué un 5-3 así pienso en frío voy mejorando quizás lento pero voy mejorando tengo que calmarme porque o sea no puedo querer todo el tiro yo creo que ese es mi mayor defecto que quiero todo de golpe quizás yo no soy digamos no soy un genio como para hacer las cosas que no sé porque por otras personas lo logré no hacen en una semana yo quizás lo puedo lograr en un mes pero estoy contento que voy mejorando eso me tiene satisfecho yo sé que el próximo año hermano me marco un día 2 estoy seguro si sigo así avanzando porque esta temporada creo que fue mucho mejor que la del año pasado sé que sigo así voy a lograr el día 2 el próximo bueno estoy seguro así que nada ahí lento pero seguro como dice así que bueno por ese lado estoy bien así que nada yo sé que muchos chilenos fueron bueno este fue su primer mundial no les fue bien algunos algunos dropearon algunos quedaron eliminados desde el comienzo ya en tercera ronda con un 0-3 y eso es difícil porque bueno al ser la primera vez te sientes como bueno yo me pongo su posición como que hago acá no estoy preparado para esta instancia hermano relax o sea como decir lo que bueno como le dije anteriormente no puedes querer todas las cosas de inmediato todo tiene su tiempo ya tiene la primera experiencia de un mundial es cosa de ir mejorando de seguir no queda otra ya para la próxima no te va a dar ni cuenta y lo vas a hacer mucho mejor yo que me marco un 2 4 ahora me marcó un 5 3 estoy con con la plena confianza que el próximo año me marco un día 2 así que eso aparte quería mostrarle ya la camiseta ya como ya saben o bueno ya lo dije en twitter también formó parte de clg caos latinos gamer y bueno ya nos pasaron la polera ahí pueden ver de hecho tuve que mandarle a hacer un arreglo porque me quedaba muy larga y había pedido una m hermano pero bueno que igual soy flaco entonces se entiende nada ahora voy a jugar esta temporada vistiendo esta polera si vienen nuevas cosas así que mirar hacia adelante nada más hay que seguir este ya el segundo año con la participación de latinoamérica sé que vamos a hacer mucho más ruido ya los años que vienen aún nos falta tenemos menos años en el circuito pero yo creo que vamos bien encaminado muchos latinos estuvimos ahí estuvimos 5-3 todo ahí no me cae la menor duda que el próximo año vamos a estar mucho más en el dedito y eso espero me acompañe en esta temporada un poco triste porque me hubiera gustado subirle el reporte de un equipo del día 2 para mis suscriptores mis queridos y pocos suscriptores pero no puedo hacer ojalá me acompañe en esta nueva temporada voy a poner todo el empeño que pueda pero mi mayor énfasis va a ser en preparar un buen mundial siento que en los dos mundales que he jugado no podía prepararlo como yo quisiera este año esta próxima temporada bueno el próximo año esta nueva temporada quiero preparar el mundial de verdad seriamente preparar el mundial voy a esperar el puntaje de cohort y todas esas cosas si es que decido jugarme a por un travel award que esta temporada no viaje y eso espero les haya gustado esta pequeña actualización cuantos vídeos dio osea cuantos minutos dio esta cosa ah bueno 5 minutos no me quedo muy largo así que eso así que bueno vamos a estar con tenemos nuevo club yo creo que las cosas del mundial se las mostraré junto al video junto al video blog de San Francisco que bueno nos dieron buenas cosas nos dieron bufanda nos dieron cosas muy simpáticas así que eso desde acá me despido y nada un poco apenado como dije me hubiese gustado traer el reporte el día 2 estuve casi casi y eso nos vemos como que quedo me habló en el final pero bueno nos vemos listo y ve Gracias.